¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Arecrio Pizarro y en este viaje corto estaremos en un bus Cayo Mondego L en el D02 y un bus Marco Polo Gran Viale en el D03C del transporte público de Santiago el mapa lo veremos después estoy en Metro Plaza Egaña, en la zona oriente de Santiago ya había estado aquí antes para grabar el bus D02 completo y ahora quería buscar y grabar los dos modelos de buses que mencioné antes lo último antes de la renovación de flota y que estos buses desaparezcan o queden en otras zonas de la ciudad Plaza Egaña es un punto interesante para ver recorridos de micros hay una gran diversidad de recorridos, de modelos, hay servicios locales otros servicios o rutas más largas iremos viendo varios, no solamente los viajes en la micro sin embargo, mi prioridad 1 era grabar el bus Cayo en la zona D porque no tenía ningún episodio en estos buses son buses muy bonitos, es un modelo que me gusta mucho y ya le queda a nada probablemente cuando veas el vídeo queden algunas semanas y renueven toda la flota de estos recorridos además viajar y documentar este bus tenía una cierta cuota de dificultad el bus Marco Polo era sencillo y por eso lo dejé para el final creo que es primera vez que comparto un vídeo así con viajes cortos pero la experiencia del vídeo de Santiago en transporte público fue muy entretenida uno en la ciudad, más que hacer rutas completas de punta a punta hace distintos tramos y va subiendo a distintos micros o distintos transportes así que en este vídeo ustedes me estarán acompañando en esta aventura de documentar buses hacer algunas rutas y disfrutar la tarde una tranquila tarde de paseo usando el transporte público de Santiago tomé este bus D02 en el tramo Irarrazaval-Place Gaña, ida y vuelta y en el mapa ustedes ven todo el trayecto completo del bus ya en metro Irarrazaval tenía que esperar a que el bus cumpliera su horario de salida y poder subir para ir a Plaza Gaña de nuevo, donde empecé el conductor del bus era simpático, subí otra vez al mismo bus y la gracia de viajar en el bus D02 era esto, poder empezar la ruta y tener el bus vacío yo creo que de todos los recorridos locales de zona D el D02 debe ser una de las rutas más relajadas y tranquilas ideal para grabar un modelo de bus, ver todos sus detalles, tomar fotos incluso en plena hora punta tarde, donde la ciudad comienza a volverse un caos por la gente que vuelve desde su trabajo o su lugar de estudio hacia su casa misión cumplida, era difícil porque explicando son cerca de 40 buses de este modelo en esta empresa en Buey Santiago, la antigua express y 40 buses no es poco, pero tampoco es mucho todos estos buses están distribuidos en muchos recorridos entonces es posible verlos en muchas rutas pero hay pocos buses por ruta, o sea, ponle que hay 10 buses trabajando en una ruta específica y 2 son buses de este modelo, entonces anda a pillar eso, tienes que tener paciencia y harto tiempo el bus Cayo Mondego L que vemos es una versión especial que llegó en 2010 tuvimos una versión de su bus que tiene un episodio en el G22 otra versión de buses Gran Santiago y Redbus que está en un episodio del B18E y esta versión de Alsacia Express que no tenía vídeo y por eso estamos acá todos estos buses llegaron con chasis Volvo ahora a mí me importaba grabar este bus porque es un modelo bonito he viajado varias veces, en Alsacia Express hace muchos años viajé varias veces en el 104 en estos buses, yo trato de documentar, de registrar todos los buses que puedo por alguna razón me es fácil identificar los modelos de los buses, sus diferencias aprender sus historias, sus rutas, no sé, se me da de forma muy natural y esta afición tiene esa cuota de coleccionismo, en este caso de tomarle fotos o grabar un modelo de bus o una ruta cuando te interesa una el bus Cayo Mondego L es precioso, por fuera es muy lindo lo único malo es que por dentro tiene pocos asientos en el interior la contraparte, el Mondego H está mejor resuelto y aprovecha mejor esos espacios pero por fuera es un bus muy elegante y muy bonito en Chile tuvimos varios de estos buses pero ya se van, de su bus no queda ninguno los de Redbus se fueron y estos de Boy Santiago se van ahora o sea, durante décadas tuvimos unos 160 buses de este modelo circulando en Santiago ahora quedan estos 40, 39 y prontamente quedarán cero, se van, ya no quedan más además de Brasil, otros países que disfrutaron de este modelo fueron Uruguay en Montevideo y México en algunos servicios, aunque en las tierras aztecas este bus se llama Cayo Access pero es lo mismo, es el mismo modelo de la ruta ha sido entretenida, con mucho más público que la otra vez es que viajé más tarde, podía quedarme a grabar la ruta completa pero quería ver si podía grabar otros buses y seguir relajándome esto es mi salida a relajarme en la ciudad vuelvo a estar en Plaza Egaña, en una de las paradas de avenida Américo Vespucio justo al lado del centro comercial, hay varios paraderos y en este paradero había un montón de personas esperando micro mucha gente, son cerca de las 18 y 15 horas, hora punta tarde con las aplicaciones fui viendo qué buses venían, los recorridos que estaban cerca ya había cumplido mi misión, el objetivo del día, podía irme a casa tranquilo pero no quería que terminara, estaba pasándolo bien, quería seguir un rato más el bus D01 se fue lleno, tenía mucha gente, mucha mucha gente un rato después, llegó un bus D03C, esa letra adicional indica que es un recorrido corto es una porción del bus D03 normal y tiene unas calles diferentes funciona solo en horas punta como refuerzo, era otro bus Cayo Mondehuele, muy bonito me quedé otro rato mirando y vi otro bus D01, un Marco Polo Gran Viale que tenía el panel electrónico modificado con otras letras, mucho más legible y más bonito me acuerdo que un amigo hacía esto, Erick, puede que él haya programado ese bus conociéndolo por el D02 grabé otro bus Cayo Mondehuele, ese iba yendo hacia Metro Irrassaval tiene que doblar en un retorno y quedar en el paradero que está enfrente aunque a esta hora eso puede ser algo lento y también tratándose de buses viejos, vi un 219 Expreso yendo a Ciudad Empresarial un Marco Polo Gran Viale Volvo, tengo esa ruta grabada pero desde Escuela Militar es una ruta entretenida, me dicen un bus articulado desde Plaza Egaña, tomé un bus D03 corto y me fui a la otra estación, Fernando Castillo Velasco demoramos 20 minutos por el tráfico, bastante porque es poca distancia llegó este bus Marco Polo Gran Viale en el D03C y me pareció ideal para subir el bus estaba vacío, este servicio corto D03C comienza aquí, es decir, todas las personas bajan en este paradero y aquí comienza desde cero retornando hacia Piñanolén, donde terminan casi todas las micros fue afortunado, no subió ningún pasajero en ese paradero, así que pude hacer las últimas fotos y videos de este modelo de bus antes de su partida en Santiago tenemos muchos buses Marco Polo Gran Viale todavía, aunque varios han salido de circulación esta versión de Expreso me parece muy bonita, es un bus muy espacioso, se siente muy amplio aunque no tiene muchos asientos, podría tener más, eso es lo que yo reclamo yo siento que eso ha mejorado en la flota nueva, tienen más asientos, son asientos acolchados acá para meter más personas no les ponían tantos asientos y eran asientos plásticos duros esta versión debutó en el 425, me parece que contesta historia y ahora también tiene buses nuevos unos Marco Polo Torino-Molvo, que serían la evolución de este bus recuerdo que en el día que debutaron, fui a conocer este bus en el 425 y me hice el recorrido completo el 425 completo, desde Loermida hasta Quilicura, que es una ruta súper larga para quienes no son de aquí y que me deja muy lejos de mi casa, me fui conversando con el conductor, un día muy buena onda hablamos de muchas cosas, eran 180 buses que llegaron a fines de 2010, están inscritos como año 2011 180 buses de esta versión, si hay algo que reconocerle a Alsacia Express es que siempre trabajaron con mujeres ahora todas las empresas reciben mujeres, pero antes las empresas de micros no recibían mujeres las únicas que tenían mujeres eran Alsacia Express y me parece que Redbus y atrás el bus tenía publicidad de Ariel, no sé si ya notan, del detergente, qué chistoso hay un pasajero en este bus pero hay dos Ariel en la micro, me gusta mi nombre, me encanta y se escucha muy lindo cuando otra persona querida también me lo dice en administracionytransportes.cl, uno de mis sitios web, yo tengo fichas con los recorridos con estas fichas yo me ayudo para planificar rutas o ver el trazado de Alsmicros y obviamente también espero que les sirvan a ustedes, así usando esas fichas y esos mapas yo sé dónde va cada bus, del viaje en sí mismo, el tramo que hice es muy corto pero para mi fortuna demoramos 20 minutos, que es bastante demoramos eso por el tránsito, por los tacos, hay muchos autos en estas calles y los desplazamientos son muy lentos, digo para mi fortuna porque no estaba apurado y probablemente es mi último viaje en esta versión de Marco Polo Gran Viale en este modelo de bus, fui a conocerlos en su primer día y ahora también lo estoy despidiendo tal como con los otros buses naranjas que hemos visto en otros episodios especialmente el D08 que también fui a despedir una Scania, el D03 y D05 que los hice antes es recurrente, a veces me gustaría poder salir a grabar más, a recorrer más en serio me encantaría salir a grabar más pero es difícil y compatibilizar el trabajo porque tengo mucho trabajo y las salidas, yo sé que hago harto pero me gustaría hacer mucho más estoy insaciable, no, pero en serio, me gustaría hacer más pero lamentablemente hacer este trabajo de YouTube no me genera mucho ingreso y tengo que trabajar por otros lados para hacer estos vídeos del viaje estamos en la zona de Metro Fernando Castillo Velasco, la última estación de Línea 3 o la primera si viajas desde acá, esto es Avenida Larraín con Tobalaba cerca del canal San Carlos misión cumplida número dos, documenté los dos buses que quedaron salió todo bien y ahora que no lo necesito, llegó un bus Cayo Mondeo L en el D02 es típico, uno busca algo y te tardas en encontrarlo y cuesta pero ya no lo buscas y te sale por todos lados y aparece hasta en la sopa, es así, la vida es así estos buses Torino del 227 son muy lindos, no los he grabado, espero poder grabarlo alguna vez eso es divertido, siempre hay algo que disfrutar y grabar, es algo que nunca va a acabar yo no hago pedidos por muchas razones, muchas, muchas y una de esas razones es que ya tengo muchas ideas de cosas que quiero hacer y que no las hago por tiempo porque no tengo tiempo, no se imaginan cuántas cosas quisiera salir a grabar, el bus D15 es otra ruta interesante, me encantaría hacerla pero es larga, le da muchas vueltas, aunque es divertida y ahí se nos va otro Marco Polo Gran Viale y de pasada vimos otro Cayo Mondeo L en el D15, estaban ambos, estaban juntitos, uno a cada lado la última Migros que vi fue un 403, uno de los nuevos Marco Polo Torino con chasis Volvo que les comentaba bus Euro 6, son buses muy bonitos y cómodos, el conductor también era amable, no sé si se logra ver pero él mandó un saludo a la cámara, así que si lo logran ver, bacán, buena onda por él por mientras, veamos las fichas y después vemos un viaje de retorno el primer bus es un Cayo Mondeo L, chasis Volvo V7R LE Euro 3, inscrito en agosto 2010 con piso bajo, rampa y asientos plásticos, buscando fotos, justo le tomé una foto al mismo bus cuando estaba nuevo en el 107, fue algo divertido de constatar, también tengo otras fotos de estos buses son unidades muy bonitas, la forma de las líneas y la cara delantera me parece muy elegante ese 109 que vemos es uno de los buses T02 que vimos hoy, acá vemos uno de los buses de su bus esos llegaron en 2005 y 2006, vemos un bus de Gran Santiago y Red Bus, esos llegaron entre 2009 y 2012 son las versiones que hubo, el segundo bus es un Marco Polo Gran Viale, chasis Volvo V7R LE Euro 3 inscrito en noviembre 2010, tengo algunas fotos de estos buses, es una versión bonita, bien construida son firmes, bien hechos y han cumplido su vida útil, ya tienen 12 años de servicio, 12 años este vídeo es gentilmente presentado por el libro Bendita Elegancia, fui a Plaza Egaña para entregarle su libro a Franco y su familia, gracias a ellos y a todos quienes compran los libros en el fondo existe este vídeo y este viaje corto, tú puedes comprar tus libros por correo en cintarrotachilla.gmail.com eso sí, yo los mando a domicilio, las entregas presenciales son algo excepcional, pero con eso disfruta de la lectura y con esa plata yo sigo haciendo estos vídeos en YouTube. Funciona así ¿Tuca volver a casa? Siempre en los episodios dando en micro, termina en el punto final y el capítulo acaba ahí, pero como todo pasajero, uno tiene que volver a casa, así que comparto en esta ocasión parte del retorno, ese viaje de regreso. Fernando Castillo Velasco es la estación terminal de línea 3, la línea más nueva que tenemos en el transporte público de Santiago, la más moderna, es primera vez que uso esta estación, en el otro vídeo largo, Santiago en transporte público está explicado todo el transporte público de manera integral, ahí vimos un pedazo corto de línea 3, otro tramo de esta línea con trenes automáticos 3, otro tramo de nuevo 2400 por ojo Métro de Santiago ya está casi oscuro en las afueras de Metro Ñuñoa en calle Doble Almeida, para ser más específico es la misma calle del bus D02 donde vemos otro bus más, otro calle Omondego L el último que veremos en esta tarde noche más atrás estaba el bus articulado del 114 que quería tomar el bus que estaba esperando hemos visto estos buses en varios vídeos en el episodio del 114 en Santiago en transporte público, son buses articulados muy cómodos y este bus también es Cayo, la misma marca del modelo que vimos al inicio es el nuevo modelo Cayo Mondego 2 se nota la evolución del transporte, los buses de ahora son mejores, mucho más cómodos disfruto de buses antiguos y de nostalgia, el tiempo al que me llevan pero para uno como pasajero, hay que ser sincero, estos buses nuevos son una delicia agradezco la sintonía, la buena onda de todos espero que hayan disfrutado de estos viajes por la ciudad vimos varios buses, tomé algunas micros, tomé el metro fue una aventura entretenida, gracias por disfrutar de esto que hago con cariño, que Dios los cuide y los bendiga mucho nos veremos en más vídeos, en más aventuras y que esté muy bien gracias también a los conductores Buena Onda que me permitieron grabar todas estas cosas ¡Chau! ¡Que estén muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!